El Camino de Santiago es una famosa peregrinación en España. Miles de personas de todo el mundo lo recorren cada año. El Camino de Santiago, también conocido como la Ruta de Santiago, es un conjunto de rutas de peregrinación que se extienden por toda Europa y culminan en la Catedral de Santiago, de Compostela en Galicia, España. Los peregrinos, conocidos como peregrinos, han estado siguiendo estas rutas durante más de mil años, caminando en su búsqueda de crecimiento espiritual, aventura o simplemente para disfrutar de la belleza natural de las regiones que atraviesa el camino. El Camino de Santiago, con sus múltiples rutas que se extienden por toda Europa y convergen en la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, es una peregrinación milenaria que atrae a una gran variedad de personas de todo el mundo. Algunos emprenden el camino en busca de crecimiento espiritual o autodescubrimiento, mientras que otros lo hacen por razones culturales, históricas o recreativas. No importa cuál sea su motivación, todos los peregrinos comparten la experiencia de seguir una tradición antigua que se extiende a lo largo de impresionantes paisajes, desde altas montañas y exuberantes bosques hasta ciudades históricas y pueblos pintorescos. Cada año, el Camino de Santiago une a personas de todas las edades y orígenes, ofreciéndoles la oportunidad de reflexionar, desafiar sus límites y, en última instancia, llegar a la meta de la histórica Catedral.